Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y estamos hoy con Arenita, que ya está en 1.038 trufas y que vamos a jugarla un ratito. Vamos a ver que tal se nos da hoy esto de subir. Vamos a ver si conseguimos llegar a las 1.100 para meternos en arena 4. Y bueno, pues deciros que tenemos post de Rodrigo, además muy actual. Por cierto, teníamos oferta, lógicamente no tengo el oro, con lo cual no la vamos a comprar. Pues un post de Rodrigo muy actual. Desde aquí le doy las gracias, como siempre, por el tiempo que dedica a esta sección. Que se llama Piedra, Papel o Tijera. Y digo que está muy de actualidad porque nos habla del balanceo constante de las cartas por parte de Supercell. Y si es bueno o no es bueno, o si es normal o no es normal. Entonces, creo que es un tema que está muy de moda. Creo que además tengo la misma opinión que él. Con lo cual vamos a dar la opinión de Rodrigo, que coincide plenamente con la mía. Que además ya lo he dicho alguna vez, con lo cual me parece fenomenal. Mientras, deciros que aquí están mis redes sociales. Por favor, seguirme, darle a like si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido del canal. Ya sabéis que llevo muy poco, que llevo dos meses con el canal. Con lo cual hay que hacerlo crecer. Hay que hacer un efecto bola de nieve. Así que, por favor, spamearme a todos o de comunicarle. A todos vuestros miembros de clan, comunidad de vecinos, colegios, universidad, instituto, trabajo. Decirles, oye, habéis visto a Mr. Luis, que es un nuevo youtuber que lleva dos meses. Y que está haciendo las cosas muy bien y muy serias. Y con mucha tranquilidad, poco a poco. Haciendo grandes sorteos, haciendo grandes torneos, haciendo vídeos con todo. Con lo nuevo, con los mazos, con arenita y más, más, más. Así esto crece y cuanto más crezca, más torneos más grandes y más sorteos más grandes para todos vosotros. Porque ya sabéis que me encantan las gemas. Y dicho esto, mientras jugamos la primera partida, hablaremos un poco de todo. Bueno, vamos a jugar una partida y hablaremos un poco de todo. Bueno, vamos a jugar una partida si podemos ganar. ¿Vale? Sí, porque veo yo que este ha empezado muy rápido. Vamos a tirarle el lava rápidamente para ver si conseguimos defendernos. Intentar de alguna manera ir corriendo, corriendo, corriendo. Para ver si ese príncipe puede llegar con cierta fuerza, cierta potencia. Gracias por esa furia. Pero a mí no me valía. Era más bien para ti. Pero bueno, es broma, es broma. Estoy de broma. No ha llegado. Así que bueno, de momento nos hemos conseguido defender un poquito de sus caricias. Que más bien tortazos. Ahora va con el lava. Vamos a ver si conseguimos tirar la torre. Vamos a tirarle el bomber que con la mosquetera, a ver si podemos hacer. Es un nivel 5, con lo cual ya empieza a ser esto bastante problemáticos. Vamos a ver si conseguimos llegar un par de veces que hará que tumbaríamos esa torre. Vamos a ver. Una por lo menos va a llegar. Vamos a tumbar esa torre. 1-0. Nos ponemos 1-0. Y esto hará que podamos jugar de otra manera. Vamos a tirar el mini P.E.K.K.A. aquí para que no haga lo suyo. Y vamos a tirarnos aquí con el príncipe. Él nos tira los... A ver si sale nuestra Valkiria. Sí, va a salir nuestra Valkiria. Y le podemos dar aquí un par de hachazos. Mientras nuestro príncipe, por el otro lado, que ha llegado. Y ha llegado con mucha solvencia. Y nos deja la torre en 420. Ya sabéis que voy a hacer un poquito el cofre de coronas. Si podemos, los cuatro cofres de la línea. Y oye, pues depende de lo que se alargue muy mucho o no. Bien, por eso, ¿vale? Intenta hacer el bobete. Vamos a ver si conseguimos. Él sí, él ha tirado ya uno, lógicamente. Porque al final, sí, nos ha tirado. Así que nada, vamos a intentar en el último minuto irnos a por la segunda Star. La segunda, perdón. La segunda... A ver, yo creo que sí. La segunda Corona. Y además, sí, creo que sí. Y vamos a llegar bastante bien. No sé si para hacer la tercera o para estar bien cerca. Vamos a ver, porque llega pasitos. Tenía que a lo mejor haber protegido ahí tranquilamente. Pero bueno, no pasa nada. Quedan 35 segundos. Aquí con el Baby Dragon. Podemos defendernos bastante bien. Por el otro lado, con la mosquetera y con estos duendecillos con lanza. Vamos a ver. Por cierto, alguien me dijo, Luis, tienes que meter sí o sí el barril con duendes. Pero me está funcionando tan bien. Bien, este mazo que me da miedo cambiar. Sinceramente, me da bastante miedo cambiar. Vamos a meter ya un poquito todo aquí para defendernos. Nos vale este resultado. Quedan 7 segundos, 6 segundos. Y si meto tropas nada más que para entorpecer, al contrario, él no va a llegar. Uno y se acabó. Hemos ganado a un nivel 5 de 1035. Con lo cual, vamos a sumar 29 trufitas. Y nos ponemos bien arriba, cofre de plata. Ya sabéis que me encanta. Lo ponemos a desbloquear. Vale, pues vamos a echar la segunda. Y mientras os cuento un poquito, vamos a ir avanzando con el piedra, papel o tijera de nuestro amigo Rodrigo. Y Rodrigo dice, siempre me ha parecido muy interesante el hecho de cambiar las estadísticas de las cartas. Para hacer que sean más fuertes o más débiles. Si Clash Royale fuera un juego de mesa convencional, con cartas físicas, no sería posible hacer esto. ¿Cómo se balancean entonces los juegos de cartas tradicionales? Los juegos de cartas siempre se han caracterizado por el metajuego. El metajuego es un factor que hace que se jueguen diferentes mazos a lo largo del tiempo. Cuando predomina el uso de piedra, la gente utilizará el papel para contrarrestar esta piedra. Y poco a poco se va metiendo un nuevo factor que es la tijera para contrarrestar a la gente que va con el mazo de papel para ganar la piedra. Con lo cual realmente durante épocas siempre va a haber un cambio de cartas. Pero siempre va a predominar uno, dos o tres ataques. Ataques muy, muy, muy particulares que duran durante muchísimo tiempo. Cuando una carta es fuerte se vuelve muy jugada. Esto es lo natural. Lo que ocurre cuando pasa el tiempo es que la gente acaba buscando cartas más fuertes para contrarrestar esta primera. Y haciendo que se vuelva débil. Una carta es poderosa solo si cuando el juego realmente tiene ese efecto. No importa lo que tenga sobre el papel. No estoy diciendo que se deban modificar cartas. De hecho sería estúpido no hacerlo si se dispone del medio para hacerlo. Lo que digo es que es una tontería esa cantidad de balanceo sin sentido. Solo por el hecho de que una carta es muy o poco jugada. Hay que dejar que el metajuego fluya y se regule por sí mismo. Yo ahí discrepo un poquito con mi amigo Rodrigo. Está claro que el juego se balancea solo. Pero venimos de unos... Y lo voy hablando mientras juego. Venimos de un tiempo donde había unos mazos muy predefinidos donde no se movía. Es decir, el mazo del gigante con el veneno, con el megasbirro. Ese mazo no se movía nunca. Siempre estaba ahí y además era difícil contrarrestar. Luego salieron algún mazo con lava, minero, que contrarrestaba. Pero costaba mucho. Vamos a ver porque me parece que se ha desconectado. Vamos a tirarlo todo. Vamos a tirarlo todo. Vamos a ver si es verdad. Y nos regalaría las tres coronas. Lo cual me haría muchísimo placer. Muchísimo gusto. Y yo se lo agradecería en el alma. Así que nos vamos a ir con todo. Sí, porque no está. Se ha desconectado. Y esto hace tres. Entonces, bajo mi punto de vista... Joder, pues fenomenal. Mira, otra victoria para Papi. Ahí estamos. Sí, sí, sí. ¡Bumba! Tres coronitas para Papi. Fenomenal. Esto hace que nos vayamos ya lejos. Más 29. Estamos ya, estamos ya. Hemos llegado a la arena 4. ¡No! Nos quedan tres copitas para las 1.000. Cuatro copas para las 1.100. Entonces, yo no estoy de acuerdo mucho con este sentido. Es decir, creo que hay cartas que estaban muy, muy, muy chetadas y que al final realmente, pues oye, está claro que todo el mundo, por mucho que le pongas papel, si la piedra pesa mucho, al caer rompe el papel. Entonces, bueno, creo que efectivamente el problema es que, lo decía el otro día, Supercell tiene que tener cuidado con no meter muchas cartas parecidas o similares a las demás. Es decir, ha metido el cementerio, que para mí no deja de ser una carta muy similar, muy similar a la horda de esqueletos. Lo que, lo que pasa es que lo puedes colocar en el lado contrario. Si es verdad lo que se ha filtrado sobre el hechizo de clonación, como el de, como el de Clash of Clans, ¿no? Un hechizo de clonación donde tal, pues oye, eso es muy parecido al espejo. No tiene sentido, ¿no? Entonces, Supercell tiene que tener cuidado, bajo mi punto de vista, esta sí que vamos a tener una crujida, ¿eh? Supercell tiene que tener cuidado, ya, estamos perdidos. No hemos tenido casi opción, no hemos tenido opción ninguna. Cuidado, estábamos con un nivel 6. No está nada mal. Digo, Supercell tiene que tener cuidado, sobre todo, a la hora de crear nuevas cartas para que no se repita a lo que ya tiene. Pero el balanceo yo estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor son muchos, puede ser. Hemos visto el balanceo para arriba, para abajo, de alguna carta que la han mareado para arriba, para abajo, mucho. ¿Hay que balancear una tropa inservible como el golem de hielo inútil? Pues yo creo que sí, que hay que balancearlo realmente para darle uso, para meterlo dentro de la circulación, ¿vale? Pero con cabeza y sentido. Él dice, no estoy diciendo que no se deban modificar las cartas. Vale. ¿Tiene sentido cambiar las estadísticas de la Torre Inferno cuando se juegan muchos gigantes? ¿O si se juegan muchos zaps o criaturas pequeñas y numerosas? ¿Le bajamos cuando jueguen gigantes y le subimos cuando no jueguen y cuando se jueguen goblins? El diseño de las cartas y el desarrollo del juego para Supercell, el metagame y la fabricación de mazos para la comunidad, cada uno en su casa. Y Dios, en la de todos. Este es el post. Muchísimas gracias, campeón. Eres un crack de Rodrigo. Vamos a por partida. A ver qué tal. Fijaros, un nivel 8 para acabar. Nos estamos ya aproximando a terrenos pantanosos. Y bueno, pues oye, dime que he abandonado, dime que he abandonado de verdad. ¿O no se va a hacer el juego ahora de me conecto, me desconecto? Porque si es así, pues oye, pues me haría un gran favor de poderme acercar. A ver, vamos 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 a ver. Rasca, pues sí, se ha ido, se ha ido el tío, se ha ido el tío. Y vamos a ganar un nivel 8, chicos, ¿eh? Somos buenísimos, somos tremendos, hemos ganado un nivel 8. Así que, nada, vamos a ver si sale Baby Dragón. Y sale algo más en este caso, porque esto no lo va a terminar de matar. Vamos a tener que meterle algo más. En este caso seguramente sea el Príncipe. El Príncipe, el Príncipe sí que lo va a terminar de machacar. Y bueno, pues nada, tiquititití, estamos tranquilos, relajados, gustosos y disfrutando de esta victoria contra un nivel 8. Bien, es cierto que la ha regalado. Pero bueno, ahí están, 30 trufas o 29 trufitas más. Nos acercamos otra vez que hemos bajado, que no lo habéis visto, un poquito. Pero bueno, nivel de oro. Y vamos a ver si jugamos la última. Y la última hace que me entremos o no a 22. Así que, venga, vamos a por la última. Y vamos a ver qué pasa. Si gano bien y si pierdo, lo dejo. Nivel 4, vamos allá. Además paga bien, paga 30 trufas. Así que vamos a ver. Por Dios que no sea un chocero. Que estos choceros ya sabemos que intentan liarnos. Lo digo porque al final realmente aquí empieza a haber ya gente que con nivel 4 o algo así, un ballestero. Bueno, vamos a intentar darle a la ballesta. Sí o sí. Y... No tengo manera, así que, de parar ese globo que me la va a jugar. Así que, ahora mismo con lo que tengo. Así que, pero bueno, me quiero ir al ataque. Con lo cual, realmente, pues oye, cuidado con esto. Vale, se da la vuelta mi príncipe, mi jamelguito. Y además, me deja que vaya a llegar. ¿Me deja que vaya a llegar? Sí, sí, sí. Me deja que llegue. Así que fenomenal. Nos vamos a por las... Sí, nos vamos a ir. Nos vamos a ir a por todos. Porque llegamos ahí con el príncipe. A ver si da una. Con una me vale. Ahí está. Bien. Que está pinchando. Y nosotros también estamos pudiendo decir algo. 37, 500, tal. Qué pena decirle, vole. Para no llegar. Pero bueno. ¡Tiene! ¡Chipum! Este nivel 4 que parecía más fiero de lo que ha sido. Así que, victoria para Papi29. Y objetivo de hoy cumplido. ¿Y cuál era el objetivo de hoy? Era llegar a Arena 4. Ya tenemos nuestros cofres. Arena 4. Desbloquea el lava, el peca, el hielo y muchas cartas más. Una pena, porque no hemos desbloqueado. Hemos desbloqueado las cartas de atrás. Vamos a ver. Porque yo creo que nos falta alguna carta por desbloquear. Que teníamos que haber bloqueado con los huesitos, el globo, la bruja. En fin. Muchísimas cartas por desbloquear todavía. Pero bueno. De poco a poco. Así que, nada más. Chicos. Pues aquí va a ser todo por hoy. Lo vamos a dejar aquí. Pronto os traigo otro. Espero que con post de Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Una vez más. Eres un crack. Vamos a recoger unas gemitas. Ahí. Y nada más. Os dejo. Espero que os haya gustado. Darle a like y ya... ¡Oh! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo soy! ¡Claro! No tenía que recoger las gemas. Bueno, chicos. Pues nada. Vamos a ser en... Nivel 2. Sin querer. Vamos a ser nivel 2. Sin querer. ¿Por qué? 20 de recompensa. Claro. Vamos. El fin de arenita. El fin de arenita. Bueno, chicos. Veremos a ver lo que hacemos. Decidme. ¿Seguimos con nivel 2? ¿O empezamos a jugar bien desde las 1100? ¡Hablamos! ¡Adiós! ¡Adiósito! Este es tu canal. YouTube. Bandida de Casos Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. No, no. cherish. ¿Qué? Gracias por ver el video.